Se llevó a cabo un Super Bowl más y de nueva cuenta la NFL hizo cosas extraordinarias en el emparrillado. Se va a hablar de lo que se hizo en el duelo, más de lo que sucedió al medio tiempo y eso ya es una ganancia de esta situación en particular en Las Vegas. Un evento siempre extraordinario donde se espera que los mejores se enfrenten y así fue. Fue una final entre el campeón de la nacional y el de la americana estrujante, con dos defensivas que trabajaron prácticamente todo el partido de manera importante, con pequeños errores, con los imponderables y con un partido que inició San Francisco ganando, marcando alguna diferencia. Y si bien, ya lo habíamos platicado, una de las grandes virtudes que había que esperar es que si Mahón se equivocaba, él tenía la capacidad de regresar y así sucedió. Por de jamás se equivocó en el juego, no cometió ningún error, tampoco hizo una jugada grande. La anotación más importante de San Francisco fue una jugada sorpresa, pero así fueron llevando el derrotero del partido, principalmente lo defensivo. Sin embargo, todo termina por romperse cuando hay figuras de alto nivel. Por eso, la era Mahón es una realidad. Patrick Mahón, sin ser el jugador más valioso quizás, o pudiendo discutir si fue el jugador más valioso del encuentro, el pateador, Kelsey y una serie de jugadores que hicieron un gran trabajo, a la hora de la verdad volvió a aparecer. Sí, hubo un imponderable, un golpe en una jugada de los equipos especiales, cuando menos esperaba de la pelota a un jugador de San Francisco, le dio la oportunidad a Kansas de meterse al juego. Quedaba mucho tiempo, podían suceder otras cosas, pero ese momento fue toral. Sí, una falla de un punto extra que muchos piensan que le hubiera dado el triunfo a San Francisco. Lo único que estaba garantizado es que no hubiera existido este fascinante tiempo extra que vivimos hasta el último segundo. ¿Por qué? Porque seguramente Kansas City en las últimas dos opciones que tenían a los seis segundos de terminar el encuentro, hubiera buscado el touchdown y si lo hubiera notado como lo hizo en el tiempo extra, hubiera ganado. O, en caso de que no lo hubiera conseguido, San Francisco hubiera sido el ganador, pero no estaba garantizado el triunfo. Ese punto no hubiera marcado la diferencia del resultado per se. Vivimos todo lo que se debe de dar en un partido de Super Bowl, grandes momentos, atrapadas extraordinarias, pocas pero buenas corridas en su momento, jugadas sorpresas y al final un tiempo extra donde anota San Francisco y luego Kansas con su experiencia, con su capacidad, con Kelsey, con Mahomes, con Pacheco, fueron llevando al equipo hasta las diagonales y en el último segundo del tiempo extra, el primero lograron conseguir su tercer título en cinco años. Kansas City ya es una dinastía, como lo es los aceleros de Pittsburgh, los propios 49 y otros equipos, los patriotas de Nueva Inglaterra, en la historia de los Super Bowl. Y la era Mahomes todavía le queda rato. Poder establecer parámetros de lo que va a ser Mahomes en el resto de su carrera es una tendencia, habrá que esperar. Se le ve todavía tocado de lo que le sucedió el año pasado con algunas situaciones que ya no son de la misma movilidad, pero la capacidad de leer a los rivales los partidos y el momento y saber definir a la hora de la verdad ponen a Mahomes como el gran prospecto a ser, no la figura de esta época que ya lo es, uno de los grandes en la historia del NFL. Vaya Super Bowl vivimos, vaya momento del deporte en el inicio del 2024. Recuerda que en el Crucidema Deportivo estaremos en los grandes momentos del año y tú podrás ser parte del team. Cuando tengamos la indicación y tengamos el link, regístrate, es totalmente gratis. Juega, participa, invita a tus amigos, vienen dinámicas sumamente extraordinarias, muy poderosas, muy divertidas y donde podrás ganar. Y si quieres acceder a los grandes premios del Crucidema, entra en la preventa o compra tu membresía cuando llegue el momento, por un mes, por tres meses, por seis meses, por un año. Muchas cosas vienen en el Crucidema Deportivo y sigamos disfrutando de grandes eventos como el Super Bowl, que nos dejó deportivamente muchas cosas que platicamos.